En un segmento que también tiene vesícula, porque es un volumen. Entonces, yo tentativamente utilizo, por ejemplo, 60-65. Si es una vesícula de esas súper dilatadas, atóricas, que tú dices, uy, lleva 8 horas sin comer nada, lo llevo hasta 70. Pero en ella vamos a dar un 65 y a ver cómo nos va aquí. Y hacemos esto. Aquí tienes tres vistas de la vesícula, longitudinal, coronal, axial. Y lo que vamos a hacer es un cálculo de volumen de volumen, en el verdadero y real volumen de la vesícula. Y lo vamos a hacer aquí, que es medida del volumen en una reconstrucción tridimensional. Entonces, boca. Boca. Y le voy a decir de dónde a dónde va la vesícula. Estas dos flechas son polo 1 y polo 2. Ahí. Ya el correfo sabe de dónde a dónde va. Entonces, le voy a decir ahora inicio. Y mi trabajo va a ser de esta manera. Siguiente plano. Y no cambió el control. Siguiente plano. Cambió un poquito el control. Entonces, vamos a darle la información de este plano. Siguiente plano. Aquí es otro control, porque así es, por eso el volumen en tres distancias es muy relativo. Porque aparte de una geometría de los hombros, también hay en la clave. Este es otro control. Este no varió significativamente y ahí terminamos. Se va a bajar en los planos. Terminamos. 12 centímetros cúbicos. Ahora va a decir como 10 centímetros. Y la vuelve a bajar, y la vuelve a bajar, y la vuelve a bajar, y ahí tienen las pruebas. Eso yo no veo que lo vea. Y uno planta hasta con lesititis aletiazina, que se llama, y les duele, y les da síntomas. No hay ni un cálculo en ninguna edad. Y es que no trabaja así. Y es así. Y esto lo ven en los pacientes muy bien. Mira, este es tu vesículo. Ahora me he cogido. Ah, y esto, pero no se movió. Igual que lo que vi antes. Ese es tu problema. Ahí es la posición. Y no te trabaja así. ¿Y qué se hace? Bueno, yo creo que hay que sacarla. Porque si no trabaja, y te estamos dejando, pues hay que sacar algo que no le entra. Y además, para los pacientes, uno dice aceptar contorno y le hacen este juego. Yo le digo juego, pero son realidades. Mira, ahí tiene su vesículo, ¿no? ¿Sabes cómo está? Como va a dar vueltas. Mira su vesículo. Cuando vienen, mira, a veces el que te toca el almuerzo y la ven igual, ellos mismos, ellos mismos dicen. Bueno, tú mismo ahí tienes tu problema, mira, ya lo piste, ya lo piste, ya lo piste. Yo hace rato que estoy, como dije, involucrando al paciente en lo que es el mismo. El que se contigo, el que me pone la vesícula arriba de la mesa y yo, la varita mágica, el problema. Y ya lo vea. No es difícil y no hay que tenerle miedo al 3D. Está aquí, ¿no? Eso no hay que comprarlo, no hay que pagarle, que ya eso está aquí. Y es practicarlo, es hacerlo. Esa parte está... Está un poquito más difícil. No, no es difícil. Lo que hay ni un oído. Sí. Sí. Sí.